¡Eh! Sarto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo una mini guía de Evelyn. Estas son las runas más utilizadas con Evelyn, dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares, cazador incesante y de secundaria, brujería, concentración absoluta y sabecina de tormenta. Y en estas chiquititas, fuerza adaptable, fuerza adaptable y vida. A ese juego se maximizan las habilidades de Evelyn, se maximiza la Q, de A y la E y por último la W, siempre que podéis la R, a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16. Estos son los subtítulos más utilizados en meta actual con Evelyn, tarimán de cazador, poción reutilizable, totem guardián, visión de género modificada, encantamiento de corrúnicos, bata de hechicero, proyección de liche, sombrero mortal de robadón, bastón de vacío, reloj de arena de zonias, y coma secundarias, robalma de mayai, con hechizos, moreyo no mikon, bota de movilidad. Estos son los campeones que van a ver contra Evelyn y contra los que Evelyn va bien. Y por nada más chicos, espero que os haya gustado esta mini guía. ¡Chao!